A sus 10 años eclipsó a su famoso padre Ricky Martin y su hijo Mateo. Foto, Getty y Machís El pasado domingo sucedió lo imposible, alguien logró eclipsar a Ricky Martin, no fue otro cantante, ni una acompañante quien le robó la atención, fue su propio hijo. Sí, Mateo fue la verdadera estrella cuando ambos caminaron por la alfombra roja del Staple Center de Los Ángeles, California. Con 10 años y un encanto único, el hermano gemelo de Valentino acaparó las lentes de los fotógrafos Valerí M.A.C.O.N.A.F.P. Getty y Machís El pequeño Mateo lució una chaqueta negra de piel y unos pantalones del mismo color para hacer juego con el look de su famoso padre. Con un carisma particular se mostró desenvuelto, como si hubiera nacido delante de los reflectores. Nilsson Barnard, Getty y Machís For The Recording Academy, Ricky no desmereció, con un bigote muy bien delineado, fue acompañado por su esposo J. Juan Joseph. En palabras del propio Ricky Martin, Mateo es el inquieto, mientras que Valentino es más tranquilo y relajado. No es la primera ocasión en que Ricky se hace acompañar por sus hijos en una alfombra roja, pero sí es en la que más ha brillado. Punto. Seguramente escucharemos pronto de Mateo. ¡Suscríbete al canal!